Resumen de noticias. Ratifican a Evo como candidato. Las organizaciones sociales se organizan y buscan la reelección de Evo para el 2019. De continuar profundizando, fortaleciendo nuestra revolución democrática y cultural. Redoblarán los controles. Desplegarán efectivos a la terminal y rutas interdepartamentales. Tránsito da seguridad en las carreteras. Puga de agua en Alto San Pedro. La rotura de una tubería alarmó a los vecinos. EPSAS atendió la denuncia. La tubería estaba antigua, vieja. Operativos en el Alto. Decomisan panetones de dudosa procedencia. Además, incautan bebidas alcohólicas. Secuestran computadoras. Hayan más indicios en el caso Sarlet. El sujeto fue enviado a la cárcel. He encontrado varios indicios y es justamente por eso que se ha determinado la detención preventiva y la imputación formal. Tercer detenido por robo en Chasquipampa. El sujeto sería parte de la banda que operó en el atraco. La policía presenta pruebas. A cinco días de la noche buena, la gente acude masivamente a los mercados. Las comerciantes ofertan juguetes novedosos. Acaricia el título. Bolívar obligado a ganar en Warnes. D-Strong se empata con Oriente y debe ganar a San José. El miércoles se sabrá si hay campeón. La frase viral alteña. No te rayes así. El joven que cautivó a las redes sociales en minutos estará en la revista. No es que te sales así, rellito, reyéndote. Ja, 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 ja. Resumen de noticias.